El Grupo de Danza Quetzalcóatl se funda el 26 de octubre de 2001, bajo la dirección del licenciado Hugo Fernando Palé Férez. Tras su fallecimiento, la maestra Lidia Leiva Palé Férez toma la dirección en febrero del año de 2016. En esta tarde nos van a presentar un hermoso cuadro del estado de Sinaloa. Fuertes los aplausos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!